Hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Ay, mami Este trago es tu nombre, mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán, de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, nos citan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar, mi fruto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me daná Quisiendo tocarte, besarte desnuda Me tienen guajado, rapeando en un lunes, bebeando bermuda El borracho no dude, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber lo que querés Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita